Esta es una película con mezcla documental sobre Brochero. ¿Y qué se supone que yo tengo que ser de cura? Mi mamá me hizo la denuncia. ¿A quién le...? ¿También se va a poner a construir acequia? Si no nos damos una mano entre nosotros, en vano nos llamamos cristianos. Yo soy el nuevo cura. José Gabriel Brochero es mi nombre. ¡Ven! ¡Cora! ¿Qué voy a hacer, señor, con esta gente que me encomendaste? Me voy a buscar a San Pedro. Padre, ¿usted cree que vale la pena rejar la vida por un criminal? Usted es el curí de trance. ¿Y la persona? ¿Y su historia, eh? Nadie se compromete de verdad. Dios habita en todos, por más pecado que hayamos cometido. Yo comprendo que la carrera eclesiástica se toma para trabajar en bien de los prójimos hasta lo último de la vida, batallando con los enemigos del alma. Los enemigos del alma. Como los leones, que pelean echados, cuando parados ya no pueden hacer la defensa. José Gabriel de Rosario Brochero se ha llamado Beato de ahora en adelante. Baja la nueva aplicación de Cines Multiplex, compra tus entradas de forma fácil, rápida, segura y sin hacer filas. Cines Multiplex, la cadena argentina de cine. ¿Qué te pasa? Oye... Cines Multiplex.